¡Ataque aéreo de precisión listo! ¡Tío de la escopeta macho! ¡Mode ya! Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Modern Warfare, multijugador y hoy toca este minimapa y además un remaster de anterior al juego Pues vamos para allá A ver si no me ven a mí ¿De dónde sale? ¡Ay! Salto eso Voy a coger un poco de altura Hostia que guay el respawn Ahí es el otro, a ver si lo mato Está rodeado Alguien lo mate Bueno Dios, que disparo El de la escopeta, cuidadito No vamos a ser grandes amigos No, me va a dar a mí Me había olvidado Hostia Lo bueno ha sido la forma de correr En plan de... Veo el ataque y... ¿Qué reunión es esa? Míralos Siguen Y aquí arriba hay alguien Y va a recargar, así que prefería lanzar el cuchillo Vale 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 Hay una aquí al lado Con escopeta ¿Sabes lo que digo? A la mierda Disparan los leches No, que no salgo No, que no salgo Vale No me mata, ¿no? Ah, no Lo ha matado aquí al lado Este es el de la escopeta Genial ¿Qué fue esto? Uy, lo vi tarde Vamos a medio camino El respawn este está muy loco, eh Tengo uno al lado Que se hacen respawn y los pillos atrados por detrás Hostia, la escopeta, macho Muere ya Encino Por ahí mismo No No, tampoco He visto un arma, sí Y viene por detrás No, hombre, pesado No No, a mí no, mira que hay dos, eh Seguro que su amigo era el de la escopeta Espero que no me dé Espero que no me dé Ah O, está quieto Bueno, tío, deja la escopeta Es un leguaro Mmm, ese está quietecito ahí, eh Otra vez mío Tío, este respawn A mí no me está gustando ¿No lo ha visto? No Me dará el ataque No, pero ahí yo sí Pues nada, aquí la partida de hoy Espero que os haya gustado Si es así, dejad like, que ayuda muchísimo para el canal Y suscribiros para no perderos los próximos vídeos que subamos Hasta la próxima ¡Gracias!